La vaca papayona va a tener un bedey, un bedey bonito como un nadón. Don amo papá, diwanas neves, cuando el beba neixa. Y ella guamaga para las montañetas, que no se la vaca papayona va a tener un bedey. Y el periquitos van, y el esparver también, van fruitas criollas, fin salcanei, pero a él y papayona está, que no sabe qué fe, porque ella sabe la suerte que tiene. La vaca papayona va a tener un bedey.